En realidad es difícil vería que le hables un tema de la cama de la vivencia, de la vivencia, de la vivencia, de la vivencia, de la vivencia. Porque todos ya no estamos sentidos en el interior. Entonces, a diferencia de alguno de las personas que van a ser sentidos, creo que tengo alguna mitad, el día de hoy, es que nosotros estamos allá, es visto lo que hemos estado casando. Entonces, voy a tratar de no entrar mucho en detalles que ya nosotros nos todos conocemos, quizás que alguien se pierda en el escenario, no conozca el sofá con la mayor sinceridad, con la mayor confianza por quien entra en el cuerpo. No quiero tocar todos los temas de la vivencia que se tiene en el pelu, de que se cae en la descripción para disfrutar, no quiero repetir lo mismo. que pueden entrar en algunas cosas tan comunitarias. Y tratar de, en medio o medio, más o menos, mucho medio, conversar de algunas cosas, reflexionar sobre algunos temas, y que cada uno de nosotros se forme su conclusión, se forme su idea, y una vez la vamos a compartir. Esa es la idea de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Así que entonces, sin más, entro un poco a ver, un poco a tocar las ideas. Bien. En esencia, quiero tocar con lo que voy a hablar, de esta manera, algunas preguntas de una siniestra. El tema que me ha tocado es abordaje administrativo negro. La pregunta final es, ¿qué es la abordaje administrativa? La pregunta final es, ¿la abordaje administrativo es un abordaje con reglas particulares, o es un abordaje de naturaleza y necesariamente distinto? Esa es la abordaje. Pero, para eso, quiero preguntar varias cosas. ¿Qué es que nos va a abordar con un contrato, diciendo en los generales? ¿Qué quisiera, como abordar con un acto normativo, para regular la aprobación? ¿Qué pasa con el autorario ingresado? ¿O con el Estado? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo es el abordaje como mecanismo de soluciones de controversias? ¿A qué nos referimos con un argumento de iniciativa? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué pasa con las modificaciones de la ley del Estado y el reglamento de ahora? ¿Correcto? Algunos temas que sí quiero ocupar con ustedes, que es la previsión normativa, el tema de la negociación de la nación, la responsabilidad entre los árboles, la nutricionalidad de los políticos para valer el agua, ¿correcto? La insistencia de la responsabilidad de vivir, de la carta de ambianza como requisito para la nación, porque eso no ha sido modificado el reglamento, ¿correcto? Y al final, un tema que es tan importante que la organización pública, como la realidad es, ¿qué hago con un nuevo? ¿Correcto? ¿Correcto? Cuando estamos discutiendo un montón de cosas, por lo tanto, por el Estado o no, si bien es un procedimiento administrativo, sujetándonos a un contrato con órdenes particulares, tenemos, por favor, y ahora vamos a mi traje, y al final, tenemos un rato de tiempo, un rato de plata, ganemos el agua, y se va con mi agua. ¿Y en qué termino? ¿Correcto? Y al final, ustedes se pregunten, acá. ¿Correcto? Eso es lo que digo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago con la nota? ¿Cómo lo hago con la nota? ¿Es verdad cuando contar? Es decir, ¿qué es lo que hago cuando relacco un contrato? ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Vamos a ser un punto de negrada, porque todos somos… ...de manera contractable, tenemos una… Sí, ¿sí o no? Pero el problema es, cuando yo relaco un contrato, ¿qué quisieras? ¿Para qué relacco un contrato? ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer como un trato? ¿Ponerte en la obra? ¿Pero para qué? ¿Para qué digan qué? ¿Es para mí es para qué? Comunicaciones Derechos, comunicaciones ¿Pero qué no sabes? ¿Aún no es mi cabeza? ¿Qué se genera para mí? ¿Qué se genera para mí? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer el otro? ¿O qué debo dar y generar el otro? ¿Cómo hicieron eso? ¿Correcto? ¿Y por la venta de todo eso? ¿Y en qué plaza? Es decir, ¿cuáles son más consecuencias? ¿Qué van a hacer? ¿Cierto? Entonces, comencemos a explicarle ¿Cuándo usted, en la venta, cuando un científica va a comprar ¿Cómo dicen que se genera las? ¿Cierto? ¿Y dice, este es el hecho que yo tengo derecho a eso que yo tengo derecho a eso que yo tengo derecho a tener un precio que yo tengo derecho a tener un precio que yo tengo derecho a tener un pie o que yo tengo derecho a tener un pie ¿Correcto? Vamos a decir, y si el bien se pierde, se pierde acá ¿El bien no se pierde? No, todo eso mismo Todo eso es la famosa Consecuencias Cuando nosotros comenzamos a distribuir esas consecuencias entre las partes ¿Ya? ¿No es la regla que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el criterio que hay que hacer? Me preguntaría ¿Escarían de acuerdo con que cuando yo distribuyo las consecuencias que se tenían que hacer el presupuesto del paro? Los biológicos señalan que la consecuencia la suma aquí ya hablamos que está en la mejor condición de sumir y poder controlar porque se mató Es decir un contrato podríamos decir que al final hay un mecanismo de distribución de riesgos ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y cuando uno distribuye riesgos no te va a contar con la suma económica La lógica sería que asume el riesgo que aparte que esté en la mejor condición de internalizar los recursos ¿O no? ¿No? ¿Sería esa la lógica? Me explico Si yo le digo un contrato también de privada ¿Correcto? Si usted tiene la obligación de entregarle un miembro ¿Correcto? Y todavía en vez de 10 ¿Ya? Y de repente el bien viarea y el bien se pierde ¿Ya? Se pierde para ahí Hay que ficar en el rato Lo digamos en el rato ¿Correcto? Cuando uno dice esas cosas y cuando uno dice esa regla la idea se pierda y el riesgo va a sumar aquella parte que está en la mejor condición de prever a los efectos de que no se pierda ¿Sí o no? Sí ¿Sí? ¿Sí? Muy alto Más o menos sería así ¿Cierto? A eso me refiero cuando yo le digo un contrato lo que se trata de hacer es que si son los riesgos pero una parte no pueden prever todos los riesgos entonces hay una discusión que no va a aplicarse ¿Correcto? Entonces cuando uno redacta la regulación aplicable al banco normativo y se va a aplicar tiene un contrato lo que hace en esencia es que elieva el nivel de esas discusiones de riesgos como una potencia ¿No se vamos a entender la idea? ¿Sí? Ya está Entonces yo tengo que pensar cuando yo retrate una norma que reunió con la respuesta de la salud ¿Cómo puedes comenzar a distribuir esos riesgos de una manera que vaya a que el sistema sea el piso? ¿Cierto? De una manera que vaya a que el sistema sea articulado De una manera que vaya a que el sistema no sea económicamente inadecuado ¿Cómo? Hasta ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un sistema? ¿Eso es lo que yo creo que ustedes tienen en nuestra ventana? ¿Qué pasa? Más allá y empezamos ya a más producciones Más allá de la vida de los que tienen el contrato ¿Qué pasa? Cuando yo me hacía ¡Ay no! Ya no vamos a dar una contratación netamente tirada y digo vamos a hablar ahora de la vamos a crear vamos a crear vamos a crear el marco normativo aplicable a la organización pública ¿Correcto? Pregunto ¿Esa lógica de asignar las consecuencias a la mejor parte que es la posibilidad de deteriorar o de minimizar los riesgos o de integralizar las consecuencias de sus actos ¿Se lo debemos aplicar al Estado o no? ¿Qué piensamos en eso? Sí ¿Correcto? Entonces vamos a ver por qué no comenzamos a chocar ¿Correcto? ¿Se lo debemos en el derecho administrativo como el tema de las unidades ¿Correcto? Porque las unidades no tenemos otra cosa que decir chico, 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 ¿Se puede seguir el derecho administrativo y ahora te digo no? Y eso en el tema de los iniciativas hubo con ciertas publicaciones donde tengo que enfocar la publicación del público ¿Correcto? ¿Se han visto o no se han visto? Sí se han visto tanto se han visto que ahora estamos metidos en una ricaña más allá de si porque somos más allá de si procesalmente mismo van en un lugar de trajecial por los señores de Crenco por las chiquitas de Crenco cuando un día los señores de Crenco fueron y le dijeron al Estado y le preguntaron a la municipalidad luego concluyeron en el libro acá yo río por su lado que la municipalidad de la municipalidad de la municipalidad se puede que viene ese Crenco si se puede ¿Correcto? y después el presidente García creo que lo dijo pero desde ahí hubo un capelito de 40 mil objetos más no se puede no se debe y el INC dijo que no se puede ¿Correcto? y en consecuencia nula la autorización y en consecuencia inversión porque ahí es donde yo voy a hacer un montón de edificios deberían quedar los que quedaron los que quedaron los que quedaron los que quedaron entonces ese tipo de cosas es lo que tiene el Estado y ese tipo de cosas que el Estado tiene en el ámbito directamente administrativo la pregunta es lo que tengo que ver ¿lo debe calar el ámbito concreto? ¿lo debe calar de medida total? ¿lo debe calar de medida parcial? ¿o no lo debe calar? ¿entendría que no? esa decisión de estupidez que tiene el Estado en el ámbito administrativo la debe calar el contrato es decir el Estado puede celebrar un contrato y después decirle cuando viene la discusión disculpa disculpa me ha el contrato ¿lo debe calar la discusión de parte del Estado? bueno digamos sí pero la pregunta es ¿aceptamos ese tema de inundaciones o no? me dejo el término ¿lo aceptamos de manera abierta o lo aceptamos de manera distingida en la adopción? ¿por lo que no? entonces ¿por qué eso pasa? ¿efectos personales? un día una municipalidad ¿no? está solucrado un gobierno personal le dice al privado perdón un gobierno regular tiene un contrato de obra a la hora del contrato de obra viene el contrato de entonces la discusión la discusión viene a donde convoca ¿correcto? entonces el contrato de vista de la obra tenía que comenzar porque si uno no comienza el contrato de obra y el plazo del mismo ¿qué pasa con una entidad? ve la idea comienza a penalizar y con un regalo no hay un problema ¿entendés? no, no me acabe sentí con un paseo de prohibición y el contrato no quiere suspender le quiere aplicar penalidad a una persona de una entidad que no se le ocurrió insoneración ¿por qué? pues la adentro de un regalo entonces ¿qué hizo? de acuerdo a la norma ¿de acuerdo a la norma? ¿correcto? ¿de acuerdo a la norma? hacer el trámite de insoneración informe técnico informe legal aprobación de titular el titular no lleva pero el presidente el presidente no lleva al consejo regional y el consejo regional aprobó por la insoneración de acuerdo a la norma se manda a la OCE y se manda a la contraloría ¿para que lo aprueben? no para que tomen conocimiento ¿cierto? primero aprueben ahora si yo ve que hay una referida a él y le dan las rejas ¿cierto? ok siete meses después en plena ejecución de la supervisión la OCE dice no, no, no no, no se han equivocado una justificación así que claramente ¿no está? ¿ya? ¿qué importa? el artículo 56D de la ley de contratación del Estado se puede declarar la norma del contrato por el contrato del mismo ¿ya? ¿no es usted? ¿qué importa? ¿cuándo se ha contratado sin seguir el procedimiento de selección correspondiente? ¿qué importa? firmado en un oficio de la OCE que hace la entidad de nuevo presidente regional no se lo harán a los toreros ¿qué importa? ¿ya? ¿correcto? ¿y por dónde se dice paga bien? nada ¿te lo harán? ¿correcto? y la pregunta es ¿qué punto de un poder de este de este de este el contrato y hay conocimiento de la OCE que dice no, el contrato es nudo eso vamos a ver cuando leemos de la letra cada vez que es el contrato es nudo ¿como lo se le gusta? ¿nudo no es nudo? ¿por qué? y como eso es un montón de cargos ¿de acuerdo de este compromiso? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Es decir, o la venta que hizo un saco de valor de precio? ¿O el consentimiento obligado a la enferma y a un precio determinado? No. Si hay un malo valor financiado, él me dice aquí, le diga, señor, yo no estaba con 6 dólares por su casa, mi casa por tu 80, ¿No? Y para siempre, no siempre. ¿Lo tengo que ver? Pero la consecuencia es la que hablábamos a quién. ¿Portista? ¿Lo tengo que ver? Porque el Estado invocó para declarar la unidad del contrato, cuando vino a la casa. Invocó, le resulta el principio, el presunto de veracidad. Para que ya nos vean que el proyecto de bajando tan simple es un abogado de 2 a 1, 2 a favor, porque no había que veracidad, no había que veracidad, yo no encuentro. ¿Quién está loco? ¿Quién no encuentro tan loco? ¿El otro está, a favor? ¿Están bien? Yo creo que yo en general voy a estar con un abogado. No me atrevería a decir que yo no estaba loco. ¿Correcto? Ese tipo de cosas son las que se presentan cuando uno entra en un Estado. A mí, a veces, pensaba de que otros, que ya no hay tiempo de proceder, también hay que buscar. Pero ese, ese es, va a haber ahí un partido de tiempo. En eso, uno tiene que pensar un poco, pero eso no es lo que va a fijar la regla. Entonces, cuando se contrata con el Estado, acá viene la pregunta. ¿Qué significa contrata con el Estado y el Estado? Ya da mucho a poquito, si es que, en realidad, estas consecuencias que se generan con la justicia estatal, deberíamos entrar a la con la protección total de que van a ganar o no a la contratación pública. Y bien peor, bien peor, ustedes saben que no tenemos, lamentablemente, un parque general de la contratación pública. Es correcto. No hay una norma transversal a toda la contratación pública, una norma de desarrollo de la guerra. Y tampoco hay una sola norma constitucional transversal a toda la contratación pública. Si yo les digo a ustedes, le dan su Constitución y díganme qué artículo se refiere a contratación pública, creo que todos vamos a producir el parámetro del artículo 76, que habla de la contratación de obras públicas y la administración de bienes por recursos públicos se hace través de caminos de impuestos y contratas, así como también la eliminación de bienes, etc. Eso es ahí para la administración. ¿Correcto? Hay una norma de la contratación pública, que también son contratos. ¿Correcto? Hay una norma de la contratación pública, que también son contratos y generan consecuencias, generan problemas. ¿Correcto? Y obviamente, el desarrollo de esos artículos 76 genera, no una, sino más comunicativos. Particularmente, y de manera más general, la de la contratación del Estado. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, sería que más encontramos. Los gobiernos dentro de un sistema de contratación pública. Menos en la empresa, que antes de la ley de la contratación del Estado, pero igual en la empresa. Y tan especializado, que tenemos que estar acá. Conversando de cómo contratar con el Estado, que no va a ser también clave. ¿Cierto o no? Entonces, la contratación del Estado puede ser compleja. Puede ser fácil. Debe ser amigable, leer de cuenta, arreglamiento, para saber si, debo hipoteca, no me voy a tener eneropeño, no puedo con la empresa, no me voy a dar nada, no me voy a dar nada. Debe ser así compleja. O desde la zona. ¿No tenemos ahorrando un saco demasiado? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo recuerdo, cuando salió la ley de contratación del Estado, de la contratación del Estado Inicial, que no tenía tanto articulado, que realmente era un exceso, que no tenía tanto desarrollo ahora. ¿Correcto? Y en realidad, lo que ha venido pasando, es que cada vez hay más reglamentación, más reglamentación, más reglamentación, y el tema se ha recontra complicado. Cuando el tibre de la contratación pública, no es la de la ley de la ley, eso no se habla de lo que no pisa. El tibre de la contratación pública, es, ¿cuál es una consecuencia que se vea en ese contrato? Porque eso es una regla de inconsequimiento. ¿Correcto? Y no tenemos una regla general, de las consecuencias contractuales. Ese es el problema. El militar de la contratación pública. ¿Correcto? Ahora bien. ¿Y en ese esquema de inconsequimiento? ¿Qué significa? En el caso de eso, con el Estado del Perú, en un marco constitucional, general, ¿correcto? ¿Correcto? Tiene un marco general, un marco legal, de desarrollo constitucional, que trata de evitar, a la mayor cantidad de contrato, que tiene un proceso de Estado, pero no todos, el inverso, donde las consecuencias de contratar con un Estado, son diferentes, son distintas. Por ejemplo, en el esquema de la ley, de desarrollo constitucional de un Estado, para tener contratos, para saber si hay un contrato, o no, luego de haber ganado algún acuerdo, en una visión pública. Lo que firmamos, ¿cierto? Porque no lo hicimos, ¿no recuerdo? ¿Sí? Ok. En el esquema de concesiones, los suyos en el concierto, se le ha dado la visión pública, para la cárcel de acá, porque en el Norte vino, ¿correcto? Ganaba la visión pública, y les dijo, yo no llamo que me ganaste, venga, 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 vengo a encontrar el contrato, después le dijo, no, vamos, viene, después dijo, no, va, no, no, vamos a encontrar, la dos de la semana dijo no, 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 no la voy a ir a la corona y la dos de la semana dijo no, no, no en 2 meses pues nos termina en la decisión de allá y los dios se pregunta ¿hay contrato? voy a encontrar porque no tienen posesión no es que hay un nuevo Estado y del investí nos sigue en contrato con el contrato se fileran con los consecuencias ¿correcto? miren los temas que se comienzan a abrir Municipalidad de San Isidro, RENINA RENINA de San Isidro, o sea, hay reparadoras, ¿cierto? RENINA fue contratada para brindar 11 servicios por la comunidad de San Isidro repoco de gascura repoco de residuos sólidos limpieza de marques y jardines por lo tanto, regalarán 11 servicios ¿con qué se paga eso? ¿ah? ¿con qué se paga? ¿con qué lo paga la verdad? con un último regla con un segundo, ¿cierto? ¿quién lo paga? pero más allá de todos los 15 no paga nada en América ¿qué es eso? es una concesión porque el contrato salió contiendo con un contrato de concesión se desarrolló todo el conceso es un contrato de concesión no es un contrato de concesión el gasto del gobierno los santos 4092060 bueno, el 1927 el slopes el Crimeuná el contrato contra los 116 hacen un contrato de concesión ¿qué es eso? así la ofrela aún no me resultaron no, pero eso, no lo hizo ¿Quién le dijo Raúl? Sí, sí entonces, ámbito del Estado la ley de protección del Estado ¿correcto? en consecuencia la adjudicación enula y la adjudicación es adjudicativo o adjudicativo la adjudicación de la buena cosa es adjudicativo adjudicativo, ¿cierto? pero la adjudicación dice que está en el Estado de Administración y el Estado de Administración entonces, la adjudicación de la adjudicación ¿a dónde la plantea? adjudicación por un pacto de la ley pero la adjudicación le dice no, yo estoy diciendo acá adjudicación adjudicación es adjudicativo así que adjudicación un pacto la adjudicación de la adjudicación ¿de dónde? ¡dencioso! ¿cuáles son las consecuencias de la adjudicación? obviamente, claro la multivariedad no tiene que tener la adjudicación eso es la adjudicación principal y el accesorio de la adjudicación ¿cierto? ¿qué significa eso? ¿por la judicial? ¿por la judicial? ¿qué significa eso? eso es la adjudicación eso son los espacios que ya se han que tienen la adjudicación pública inadecuada ¿correcto? sí pero cuando en ese caso también había que decir que no se había competente para la judicia también ¿a qué? bueno, se produjo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿correcto? eso no nos podría hacer la impunicación pública no nos podría que hay o sea nos vemos que merecen echar por la conducta y que merecen tomar tiene tomando posición ¿verdad? sí, por lo menos que es un recorrido que usted plantea la primera tema de como si esto fuera parte de la deficiencia plantatoria de la deficiencia plantina pero en este caso cuando hablamos del Estado y de la que no es el Estado de la deficiencia plantina tan muy bien referido a la escasa y especialización de la deficiencia 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 a ver yo no sería la molestia de decir deficiencia normativa ¿verdad? todavía no obstante si ya no tenemos una norma transversal eso es lo que he dicho ¿verdad? está muy bien lo primero que se puede explicar es que ustedes a raíz de ciertos casos que el Estado se den cuenta cuando uno habla de computación pública correcto se comienzan a necesitar más allá de temas de procedimiento más allá de temas sobre desesperada es agitar los animales más allá de temas sobre si es que el indicador de la política va a ser ocultada correcto más allá del procedimiento de selección que uno tiene que seguir para buscar a quien contrata más allá de eso lo que está en el fondo de la naturaleza pública es cuáles son las consecuencias que se generan de esa relación a la línea es decir que debo hacia que me pueden exigir y a donde voy a solucionar mis problemas para que no hay un proteger correcto esa es más o menos la idea que le doy entonces cuando uno diseña un marco de contratador pretende diseñar un marco de contratación pública claro tiene que tener en cuenta que lo que está diseñando un marco normativo para la contratación pública puede abrir un montón de espacios de discusión que son ineficciones sobre las consecuencias que significa contratar con el Estado y a veces las ineficiencias de una parte contractual las termina trasladando para que las se llevan la oa parte contractual ¿me pueden ver? entonces la regla que les decía al comienzo por ejemplo de que el riesgo de asumir la tía de la tía está en la mejor condición para prever o minimizar el riesgo cuando hablamos del Estado parece muchas veces el Estado dice no importa mucho por ejemplo yo aquí he hablado hace un ratito de la novedad del contrato ¿correcto? o que se declaró que la exoneración había sido debidamente realizada y algunos podrán decir que el artículo 56 es de la línea inferior no se dependía a veces de un presupuesto se dependía de un presupuesto del cual alguien va y hace un contrato con el Estado sin que siquiera se ha indicado aunque sea erróneamente un porcelino de la exoneración o una noca de exoneración ¿correcto? porque lo que yo tengo que saber de un contratista particular es que yo lo puedo contratar con el Estado directamente sin consejo o sin hecho de la exoneración porque la ley supone que no sea un poco pero la interpretación de la ley y de cómo se aplica no me chanda yo no soy prohibido de la acusión de la legalización del Estado ¿me vas a entender? si el funcionario público dice eso es así yo interpretado que es así yo creo que sí no es así ¿no? no tengo un proceso de la iniciativa que yo tengo ahí ¿ya? pero por ejemplo si tú ves la modificación del artículo 50 y de la ley el día de hoy han creado causar nueva dignidad ahora sí los casos en las que las exoneraciones han sido más enfocadas por ejemplo ¿cómo se llama la exoneración? ¿cómo se llama la exoneración la probabilidad el régimen es ilegal y la probabilidad y la probabilidad y se lo comunica a los demás y se lo comprobar se comprobar no para la aplicación y si después eso creen y después y le da para la comunicación y le digo ¿qué culpa tengo el esquema? ¿por qué me cumula la respuesta y eso? esas son las cosas que pueden ser la capaz ¿correcto? entonces cuando uno diseña un esquema de comunicación pública tiene que tener en cuenta que eso también es de acuerdo obviamente también tiene que tener cuenta que hace el acuerdo que mientras que en un contrato netamente privado hay usualmente intereses legítimos cuando digo legítimos legales intereses razonablemente agarales de las partes contratantes es decir si tiene un interés en el precio tiene un interés a tu parte al meter en el medio entonces cuando yo diseño la norma tiene una norma que tutere esos intereses legítimos regule de manera más o menos adecuada cómo hacemos el contrapeso de esos intereses ¿correcto? entonces por ejemplo usted no tiene obligación de entregarle hasta que el precio ¿correcto? usted nada es más o menos de manera diferente cuando uno diseña una norma de protección pública y le hace cuenta que los intereses que están presentes no son solamente la del señor que quiere vender y lo quiere comprar o sea el indio público es el que presenta el interés del señor y consulta la que se está comprando ¿correcto? está el interés del caballero que representa una entidad financiera internacional que ha prestado la plata para poder hacer esta obra ¿correcto? y ahí lo que le interese es la plata que preste se repute a un cariño transparente está el interés del señor que vive en la comunidad de Yautos donde se va a hacer la obra y que la obra se repute el tipo adecuado ¿correcto? o de su compañero que vive en la comunidad y la primera interés que está ahora haciendo para dar trabajo para la gente hay un montón de intereses que son de aquí el francés contrato como es un montón de intereses que son legítimos para el francés contrato tenemos un montón de gente más ¿correcto? cuando hay un montón de gente más no estamos sin dinero ¿correcto? y esos intereses no son de la gente siempre va cambiando por eso usted ha ido a un lado de la educación pública bueno parcial que la vida no se ha estado con esto totalmente con los autobuses cambia reparentemente en el tiempo que entre 1998 al día de hoy ha tenido 5 grandes cambios normativos grandes cambios no digo sin modificación sino grandes cambios normativos ¿correcto? pero sí como no puede ser desde el año 84 pero tiene mucho más intereses suficientes de la democracia esa es la idea que me necesita ayudar al Estado segundo entonces hemos decidido como Estado que en esos contratos uno de los generales es de las controversias bueno digo uno en esos en general el general general de los Estados el único correcto entrecomía porque si no no voy a poder publicar otra cosa ¿ya? pero en mi licencia en el 99.9% ¿correcto? hemos decidido que este señor que tradicionalmente no está mentido para ver las cosas en la que estaba esta institución se caiga en la se meta con la fuerza entonces a ver si pasó por lo que me parece una solución vamos a poner la junta actual o es dada por partes o dada por la junta 0 si por la parte de la reina de la negociación o de la conciliación y por un de 0 que puede ser un más o puede ser un más correcto teóricamente por ahí tenemos que ok ahora cierto es eso que en nuestro caso el artículo 62 de la constitución nos dice los problemas derivados de la administración contra el cual se solucionan en la vía judicial o administrar correcto no me dice los problemas derivados de la administración contra el cual se solucionan en la vía administrativa correcto claro alguna vez me preguntaron a mis alumnos oiga en los temas de consumo y de copia ¿qué hacen? de crear la administración a pensar lo que dijo que yo diría correctivas a veces trata de solucionar indirectamente los problemas de la administración contra el cual la independencia de ellos contra ellos y indicó que es la política administrativa no es una judicial ni la entrada mi explicación particular por ejemplo en ese caso es claro pero estas son vías la judicial lo va a la entrada en donde en estas vías en la judicial o en la vida la decisión que se tome es definitiva claro usted dirá si pero después de la distancia la voy a si pero en la vía judicial la decisión que se tome respecto de quien tiene razón o no al final de la vía es definitiva tan definitiva que causa cosa rusa que en la detrás igual ¿cierto? bueno no lo no lo tiene que no lo voy a hacer una condición de la real en el lugar ¿ya? mientras que en la vía con la vía administrativa la decisión que toma en el esquema legal de ránez aun cuando sea la correcta nos definitiva porque tenemos una esquema de control de los actos de la administración a través del contencioso que se genera la decisión y eso significa que el Poder Judicial no es en mitad de la que no es por eso en consecuencia por mandato constitucional de la solución de los problemas contra que son la de la vía judicial esto es lo que pasa usted pero es muy importante tocarlo rápidamente para que puedan entiendan este tema de la publicidad administrativa bien continuamos con la Poder Judicial porque hay que decidir a donde la judicial o la en esencia o gratis nos abordas a judiciales es una pluralidad ¿no? aquí nada para explicar de ya pero gratis nos abordas a judiciales pluralidad instancias tan plural que la segunda instancia puede decir totalmente de los distintos que dejó la espera y no pasa nada lee lo mismo a feliz y lo interpreta todo res ¿cierto? y la tercera instancia que no debería muchas veces es así porque la tercera instancia es toda en casación fundamentalmente no debería pero muchas veces igual así lee lo mismo y dice todo res y aparte me tengo que diversidad para que no hay nubilidades porque hay nubilidades en la que sube un trabajo eso lo que se haría judicial se pesa sobre el juzgado juzgado yo no puedo iniciarlo de eso porque no no ir a mítico ¿cierto? no puedo iniciarlo de eso o sea no se aquí de total pero que sea una persona que tenga la capacidad de para ¿correcto? es imposible que la cosa se tenga la cantidad de matrimonio yo expresino como aburada como ustedes un tema contenzoso porque hay un contenzoso contenzoso que conocen desde la multa porque el crédito mordó a alguien en la municipalidad o el distrito o porque usted va a su basura hasta si es que o si usted impuso bien o no impuso bien o si terminó bien un tema de carácter de tecnología móvil por ejemplo o si es que puso bien o no puso bien una barrera arancelaria lo que decidió es una barrera arancelaria la es totalmente variado es casi casi posible pedirle esto como todo lo lo no reconocimiento de la sentencia a y la sentencia judicial claro se ejecuta en el país en el mismo problema el problema porque se va a afuera y cuando lo que iba a hacer básicamente la sentencia judicial les se apoya para que como de un tratado entre el país o reconocimiento de el el o de la acreditación de la circunidad judicial es tensuístico correcto porque tiene un precio de la ventaja que se lo porque uno y arriba son tres tres piensan porque uno correcto y si arriba son cinco cinco piensan mejor que uno es más cinco son más que uno que uno ¿cierto? eso no necesita nada eso no necesita nada porque eso no permite ni en realidad saber que la sensibilidad de la salida es mejor la después ni que la suprema es mejor que la después o la de la segunda la distancia y caso usted vea el mismo modo reconocimiento ¿qué es el tema legal? el tema que me da el correcto y vamos a pensar que es bueno me da un reconocimiento de la constitución y el tribunal constitucional como boliviso eso es lo que incluye los de nuestro concierto en la mitad que está reconocido no solamente por no la constitucional sino por desarrollo del tribunal constitucional como una constitución y yo tiene una confianza para evitar no mucho porque es un poder ministerio para ministerio de bien me da la posibilidad de mayor confianza en el costador como sistema yo le digo no es que me da mayor confianza en el costador me da esto la vamos sin ministerio y ahí hay un tema importantísimo no me da la mayor confianza no me da la posibilidad de tener confianza en el costador y tiene que entender que esto de acá sea cierto del papá del presidente de la copa suprema del presidente de la república o de la paz y única es precisamente por paz ¿correcto? entonces comenzamos por la paz obviamente esta confianza tiene que ver mucho con especialidad con la transparencia con la acción con la imparcialidad con conocimiento ¿correcto? ¿me da la imparcialidad con decisión? no igual es un sistema que permite la decisión comenzando porque no tengo una pluralidad de instancias para realizar lo mismo por lo menos no así está que se va a entrar que haya habido una desigualización del tema a lo largo de los años otra cosa ¿correcto? que ahora hay un mandato constitucional se está tratando de vuelta atrás en ese tema vamos a ver si lo no 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 ¿sabe la fotografía no? porque supuestamente la mitad y como tenemos en Perú es decisión de fuerza única no la elección la única posibilidad es la manipulación del agua ¿correcto? pero la relación del auto es la única posada es transitiva o la posada es todo lo que es lo que es lo que transitiva es el gobierno es transitiva y si uno le digo que vierga me creo me no 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 eso va a pensar no 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 efectivamente esto se notó tradicionalmente las cosas que no las son partidas son cerradas no se se te ¿cierto? ¿cierto? Pero el Tribunal Constitucional comenzó a sacar un montón de apagos, ¿se acuerdan ustedes? Y aceptar apagos directamente contra los otros. Entonces, cuando él entra en la modificación de la Ley de Antigraje, ¿correcto? Pues se hace la modificación de la Ley de Antigraje que van a, en el siglo XX71, a los creadores de la Ley. ¿Se les ocurrió una idea? El Tribunal Constitucional de la Ley de Antigraje, el año pasado, no es así que no puede ser el año pasado. Pero, si se me ocurra, ni siquiera lo hacía la ley de Antigraje, se le ocurrió. Y dice el sugerido, le viene a decir, oye, claro, en la vía del administraje se puede cometer el exenso de sus corregios de la Nación. Pero resulta que, de acuerdo a los desarrollos constitucionales que han existido en los últimos años, puede haber en relación a los derechos de la Nación. ¿Qué es lo que dice? Produce y en realidad. Quien sea en la persona que hay un milagro, ¿correcto? Entonces, ¿qué había habido diciendo en el Tribunal Constitucional? Había diciendo, oye, las causadas de la Nación son transativas. Pero, nadie es exento del control constitucional, ¿cierto? Entonces, si bien son transativas, pero se produce una evaluación, no previsto en las causadas transativas, proceden a pagar. ¿Cierto? Entonces, yo podría ir mejorado paro con un paciente, con un labor arbitral, o con una persona arbitral, claro, se podría ir hasta el final de la Nación. ¿Ya? Con una alteración de un derecho constitucional, no previsto en las causadas transativas. Entonces, cuando se hace la modificación, cuando se cree en el Tribunal Constitucional, modificación final, se proporciona una nota. Que dice que, cuando se produce la alteración de un derecho constitucional, en el surgimiento arbitral, o en el auto, ¿correcto? La vía es la anulación del abuso. ¿Correcto? Entonces, yo pregunto. La violación del derecho constitucional, que está circuncida a causar el diagnóstico del artículo 63, una abitura. ¿Correcto? Es una abitura. No está incumplida a causar el diagnóstico del artículo 63. No está incumplida a causar el diagnóstico del artículo 63. Lo que hace esta idea, lo que hace esta norma, es decirle, tú puedes ir a la razón, con cualquier otra vulneración a un derecho constitucional, no prevista como otra estrategia de violación. Entonces, tú puedes ir al final, vale, perdón, la violación del día de hoy, te pregunto, te dijimos a las transativas, el local sería la razón. Porque para que ya te digo, ya lo vamos a, todo lo constitucionalizamos. Identificamos los derechos constitucionales, ¿cierto? Al poder vincular lo que se dijo, y lo planteamos. ¿Sí? Y a eso le agregué algo más. En el caso de la Polonia Corte del año 2004, 2003 o 2004, que es presidente del tribunal que cae en Perú, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente. Procede el amparo contra la vulneración del derecho del debido proceso. Eso es lo que me alegra. El tribunal dijo si posee el amparo contra el debido proceso, al debido proceso que te ocurra en el sede judicial. ¿Correcto? Cuando el presidente desarrolló el tema del arbitraje, dijo lo siguiente. Si puede producirse la violación del debido proceso de la juicia, también puede producirse en vía vital. ¿Correcto? Entonces, por una resolución de la altura del debido proceso, yo me digo, ¿cuál tiene un proceso de la política con disfraga efectiva? ¿Correcto? ¿Cuál es la disfraga efectiva? ¿Es el producto más amplio que el debido proceso? pues era claro pero ahí y la pregunta es ¿qué es lo que es la procesión efectiva? en ese caso hasta ese caso se decía que la primera procesión efectiva tenía que ver con la procesión procedimental ¿correcto? pero como en ese caso este es el cambio de ley cambia el fin de un precedente y dice que la procesión la vulneración también tiene que ver con el hecho sustantivo ¿me entienden ya? porque el día de hoy vamos a ver con el caso primero no son cerradas no se hagan la razón pública pero no se hagan ¿correcto? segundo tema no son cerradas y no se hagan referidas ¿por qué? porque admiten invocar la razón al derecho constitucional y no admiten solamente invocar la razón al derecho constitucional procesal se hagan referido a su sustantivo ¿me entienden acá? entonces por eso que yo les decía acá que la verdad es que no ofrece rapididad en la decisión si, pero el sistema que más o menos lo sacará un poco con el precedente 140 pero lo hacemos un ratito podría mantener son las vices ¿verdad? en el caso del Estado podríamos decir cuando una parte es el Estado la guía vital podría tal vez de lo digo casi casi con disinuidad darnos una mayor mentalidad del juzgador ¿correcto? y uno mismo no sé si lo dirán ustedes pero los jueces cuando tienen que poner el plato sobre el Estado ¿hay dos posibilidades? a la vez le dicen no ¿correcto? no a la vez le dicen la juega no le fue los analizados los analizados tampoco hayan ¿correcto? que no puede ser un tema que no otra el Estado pues es bien complicado ¿ya? no es imposible complicado en los circuitos en los circuitos como general el tema es que no se escucha las cosas ¿ya? y a meterse más en el mundo y le darse a los problemas parlamentarios de las mismas formalistas y que hagan y un poco más sobre el futuro tiene la razón ¿no? el Estado es un tema muy importante lo que pasa por ahí lo que pasa por ahí lo que pasa por ahí yo sí creo que la cultura que le viste en el caso del Estado con una mayor independencia en la toma de decisión ¿correcto? eso lo vas a dotar no en el caso de los 50.000 dólares eso lo vas a dotar en el caso de los 20 millones de dólares en el caso de los 100 millones de dólares ¿correcto? ahí es cuando vas a dotar esa independencia ¿correcto? y acá viene una nota que viene la ventaja facilitar la ejecución todo en el país porque en el país como ustedes saben el lado rural se ejecuta la existencia el título de ejecución ¿cierto? entonces en el extranjero si es que yo por alguna razón requiero ejecutar es el auto fea y acá si tenemos instrumentos internacionales como el ejemplo de la Constitución de Nueva York la Constitución de Palamá el acuerdo de lugar ¿correcto? entre los dos siendo la principal de la Constitución de Nueva York lo que termine es contada con un instrumento internacional que ha conocido más o menos por 150 países de la tierra mundial les dieron un compromiso de ejecutar en sus territorios y los lados saludables vengan y donde vengan o sea un señor chino no sé si China está en la Constitución de Nueva York ¿correcto? pero no importa un señor chino trae un lado de la China que está en el chino que se dictó por Juan Pérez que no es perteneciente a ningún centro de la Constitución de Nueva York ¿correcto? sino un armado de la China lo trae a Perú como ven con sus traduciones como y lo trae por ser Perú parte de la Constitución de Nueva York está obligado a reconocerlo de ejecutado en el Perú en un agro peruano y agro en el Perú contra que sea yo lo llevo a de fraqueo y el municipio si se trae de fraqueo que hay en la Constitución de Nueva York lo convirtió a reconocerlo de ejecutado en el país pero fue adelantado y vengan ahí se encuentra la importancia que se tenga en el Perú por ejemplo en un lado de un programa dirigido contra un programa de un ministerio que sale en cuatro por el toco si no es tan importante el programa lo pegaba entonces el Perú ¿pero no lo pegaba por qué? ¿por qué? ¿qué piensas de la primera? de un carro de un telá y después cinco años de un detraer embargame la cuenta no se puede embargada ¿correcto? ¿el acreedor? se ponía acá a la puerta de Nueva York y la puerta de Nueva York le dice al Estado de la República claro en clase de Estado de la República no en clase de la República en clase de Estado con ese lado y pide el reconocimiento de discusión contra qué? con el Estado ¿correcto? y en ese caso la corte de Nueva York en primera instancia se llegara al cambio que te va a poner el tema en segunda instancia se chocó un poco se chocó pero no se fue completamente dijo ahora no lo voy a ver hasta que tú no me acredites que ya no te quieren pagar pero le estaba dejando ¿ya? con lo cual yo no había sentido que se sigan ¿ya? pero ¿se dan cuenta cómo el tema tiene como notaciones? ¿y si es una rutaña? ¿no? ni siquiera le dan el cámar de comercio nada obviamente por el mismo un poco es interesante que tú hagas la forma de no te acordar por el mismo eso no crece esta ruta quien conoce cómo funciona está bien quien sabe arreglar estas cosas es una rutaña pero todo pasa acá en la sociedad hay algo que se hace en el buscador y quienes tienen la llave para que las herramientas funcione mismo son las raras esa es la idea entonces la herramienta es un mecanismo que está diseñado un principio no para un lado de un Estado la herramienta es un mecanismo que está diseñado para que se adaptan los otros me han pedido para lucrar los temas totalmente particulares pero el Estado como ve que funciona y como ve que tiene carga y como ve que es capaz de manejar los temas que el Estado utiliza a través del sistema judicial tradicional no solamente por las razones particulares que decide aplicar cosas de contratación pública sino que decide impulsar también el sistema de un mecanismo máximo de solución de controversias y lo vemos por ejemplo la comunidad y eso es por qué quiero que hagan un montón de gente que no quiere echar la opción no, porque el sistema judicial colapsa pero me dice echarle la mano a un sistema directamente privado y tiene una lógica que viene acá de la posibilidad de la recompensa de los dados en la responsabilidad de las partes y comienza a llevar discusiones que no están previstas inicialmente para ir al tema rural a derivar los temas ¿saben qué pasa cuando eso sucede? comienzas a refier en las instituciones privadas y conceptos criterios publicistas cuando digo publicistas me refiero en términos generales de la humanidad temas de control de la institución temas de habilitar los mecanismos de control correcto temas de tratar de establecer los mecanismos garantías ¿ya? que privilegien más que la solución del caso de cox ¿correcto? lo que viene a ser lo que viene a ser el poder judicial va a suceder en la institución ¿me recuerda? ¿qué es lo que pasa? 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 Arte Sigma artículo 16 de acuerdo con esta constitución los problemas interesados que pueden usar el acta pública es!* artículo 63 hoy día en estado de las pathologías ¿de hecho público? puede es la ley 79, el actor ha tenido varios significativos leyes principales, ley de arbitraje pueden haber un caso de la pobreza contra el COVID y la otra ley general, digamos, de medidas materiales a la Constitución del Estado que se aportará de la libertad y la libertad vamos a ver si las consecuencias de esto es la vulnerabilidad pública primero, no todas las autoridades de los contratos se soluciona por la libertad ¿lo tenemos claro? no segundo, solo en el caso que la ley y la parte de la ciudadanía vamos a ir a arbitrar si no le miramos, a la policía ¿correcto? en el caso de los contratos del cambio de la ley que corresponde al Estado el mecanismo de soluciones y controversias es, literalmente, lo van a decir el único, a arbitrar y después no lo podemos hacer, pero cuidado ¿por qué? pero cuidado eso era porque el otro día me hablé un tema que me estaba de pasar con una sentencia que fue un problema última última de este año en donde se trata de un contrato un contrato público un contrato de la ley con la autoridad del Estado ¿correcto? en donde el contratista no demanda de la arbitraria el contratista demanda del poder judicial ¿correcto? ¿correcto? y demandando del poder judicial la entidad no excepcionó ¿correcto? y se da cuenta cuando la sentencia les da mejor no excepcionó entonces el Procurador que plantea artículo del 83 o del 83 porque acá señor juez usted no tiene competencia a favor del tema la competencia va a salir del convenio va a salir de la excepción es un tema que el pobre no la tiene ¿por qué? porque la ley dice que acá el mecanismo no dice la ley no dice convenio dice la ley ¿correcto? ¿por qué es un problema que dice en la casación? no señor si usted no es el señor si pide hable ¿correcto? la sentencia judicial vale ¿ya? acaba en unidad alguna entonces pregunto ¿para esa sala por lo menos en este caso? el tema del arbitraje obligatorio no se ponga bien ¿verdad? 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 me hubiera costado a mí por el tiempo de la ley en mi casa sentencia para que le digan no, no esto acá el arbitraje no hay porque no se lo hace tal vez el desarrollo mayor intelectual mayor sino que nos va por lo menos no mira para mí no me hace el arbitraje obligatorio pero lo dirá la ley pero constitucionalmente para que usted no vaya por lo menos si no es una oposición ¿verdad? ¿verdad? sobre si el arbitraje y la autorización pública es constitucionalmente obligatorio es constitucionalmente valio o no ¿ya? la autorización pública lo dirá la autorización pública generalista cosa que en otros países como Italia o España los tribunales constitucionales no materiales que son públicos ¿correcto? para otros para otros valdrán que este impuesto por ley por ley obligatorial es dicha ¿correcto? y han dicho no se puede porque eso violenta el derecho de la justicia en el poder judicial ¿es lo han dicho? ya entonces claro si están bien o están mal lo suficiente ¿correcto? lo curioso es lo siguiente lo curioso es lo siguiente lo curioso es lo siguiente esos países al igual que nuestro país pertenecemos a sistemas de nuestros interamericanos de derechos europeos de derechos humanos ¿cierto? y en donde los sistemas de derechos humanos establecen en sus patos de San Juan de Costa Rica de la Unión Americana de derechos humanos una sede de derechos de derechos como por ejemplo en la Unión Americana igual que ellos entonces me preguntan y nosotros regularmente nos confiamos de ellos en esa corte interamericana o en mucha influencia del acuerdo europeo de derechos humanos ¿como el mismo derecho de acceso a la justicia puede ser tratado de manera visible allá allá? de manera de manera cuando la distribución empieza a seguir pero cuando viene al cabo simplemente tenemos derechos esto es de derechos ahora sí de derechos humanos ahora conocido o compartimos tres ideas veamos acá qué pasa en el tema arbitrar qué favor de la gente de la Unión Americana y acá viene la pregunta ¿a qué nos detenimos como arbitrage administrativo? porque tenemos un arbitrage administrativo de la modificación de esta ley ya lo teníamos ya lo teníamos en la norma anterior ¿cierto? el arbitrage de la ley de la Constitución 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 y apareció así como un tema de una medición una medición que cuando apareció establecía reglas parculares como por ejemplo que señor, cuando usted se instala a dos pero se instala en la voz por lo tanto ¿me afecta o no afecta? me afecta me afecta el lugar de instalación afecta situacionalmente a uno no el lado lo tiene que publicitar ¿me afecta o no afecta? ¿no se dice una reserva? yo digo ¿por qué no se va? el lado no ¿me afecta o no afecta? ¿afecta el ingeniero armado? no afecta el tema parece cual es que el Estado está que en los ojos T, O, T cuando vive este país queremos saber como nos está tirando nuestra palabra ¿no afecta? hay de todo ¿no afecta? ¿cierto? pero no afecta el proceso no afecta la institución pero este refilón que fue pareciendo así ahora le dejamos como por ejemplo esto de acá ahora comenzamos a ver esta oportunidad de contratación contratación pública ya esto no es un tema solamente de decisión de la regulación del muro sino sino en el mecanismo mismo de la solución de la controversia ¿se acuerdan ya? en la regla que se tendrán de poner a quien debe decidir esa controversia nosotros empezamos a ver por ejemplo el tema de la regulación normativa artículo 52 3 pregunto ¿alguien tiene duda sobre el sistema peruano la constitución prima sobre una ley? todos somos todos todos somos todos ¿si? todos somos todos eso nos enseñaron primero que hayan dicho primero que hayan enseñado ¿alguien tiene duda que la ley especial ¿qué pasa sobre la ley general? acuerdan que la ley general la especial prima es una manera ¿cierto? nadie quiere que le gusta eso ese no es un problema de la regulación política pero vamos a entrar este enlace pero ¿qué dicen ahora? usted tiene señor que observar esa regulación normativa de la Comunidad primero la Constitución es una ley puede ser preclamado después la norma de su derecho público por el paciente la norma de derecho público y después la norma de derecho público ¿que te queda así? pues usted cuando juzga al Estado en un procedimiento ordinario ¿que está juzgando? ¿conductas? ¿que está juzgando conductas? ¿que está juzgando conductas o no? ¿que la vamos a ponerse de ese no? ¿que está juzgado? y esa conducta la mira la juzgando o sea ¿pajo qué? ahora ve ¿que leite se pone para mirar esa conducta? ¿el leite? ¿el derecho administrativo? ¿o el leite controlador? porque el leite del derecho administrativo por ejemplo por ejemplo en el leite del derecho administrativo va a encontrar el tema de la buena ro de la inclinación de la buena ro que trae como consecuencia dentro de lo que he encontrado el leite controlador va a ser un centro de presión el leite control de presión el leite control de presión ya no me la venga a tener acá pero la tengo este es el leite y dice esta norma que esta relación normativa es el orden público que tiene que ver y si ese orden público decía acá el precio de gozado o el propio orden todavía gozado ese orden público es imperativo o es positivo una norma de orden público es orden público yo no puedo ir y tal orden público que si yo no respeto esta relación normativa se tiene una razón en la razón por relación de esta relación normativa ¿correcto? entonces cuando se tiene esta orden de orden ya se dio cuenta que en el escámen en el esquema legal que es un raro de detalle de este lado que es un púbila y las que no salen de la orden el día de hoy más dicen que no son tan casativas a veces que son más abiertos están calabitas y se aclaran además de tal forma que podría yo no digo mal podría dar pieza en su aplicación práctica de la verdad abierta que esta cosa de la nación cuando va a discutir si se aplicó bien la norma o no si se hizo preferencia o no a la norma el ente que le puse para ver la situación administrativa o contratuado ya me estoy vendiendo un poco ¿me entienden? y eso en el arbitraje institución privada es una relación ¿me entienden? porque tradicionalmente el arbitraje se ha caracterizado porque la dimisión directora no se puede realizar ¿estamos de acuerdo? más aún si usted decido que el arbitraje en el Perú sea de instancia única porque hay sistemas radicales que permiten las presiones en el caso de la operación y una operación pero que se está toda vez pero en el Perú soltó hace años que el arbitraje sea de instancia única entonces pareciera que esto de acá ya comienza a transportar ya con la regla procedimental donde no está ya no que el laudo se publique que me parece poder sino los cimientos mismos del sistema capital y eso deberíamos leerlo más la normativa habla de la responsabilidad de los ángulos pregunto ¿alguien cree que puedan existir o deban existir? es claro instituciones las instituciones las vamos a estudiar en realidad cualquiera ¿sincontrol? ¿con todas las instituciones que se encuentran en realidad yo creo que no ¿qué nos pasa cuando tenemos instituciones sin control? ¿su omita se permite? ¿alguien cree que la libertad no haya ningún control? no no si fuese sin control ¿que terminó? comenzó bien ¿que es malo? ¿cantado? ¿cantado? ¿cierto? entonces las instituciones sin control solitas terminan cayendo en su auto que se escuchó y la libertad es una institución si la consideramos en control y no sabemos que tenemos el tiempo libre y el cero de la cara solito vamos a caer en la institución ¿correcto? el problema no es que tenga un control el equilibrio del asunto es como diseño un sistema de control que sea coherente con la institución que pretendo controlar ¿me entienden el tema? imaginen ustedes en ese año siguiente ¿los jueces deben tener control o no? ¿si? ¿si? si así como otro ¿no? ¿cierto? ¿no? ¿ya? entonces si ¿a alguien se le ha ocurrido pensar o proponer que el control de los opuestos no tenga el poder el equilibrio? ¿a alguien se le ha ocurrido pensar que el control de los opuestos no tenga el poder es el tipo? ¿alguien de ustedes se le ha ocurrido y decirle yo quiero que el control de los jueces en el Perón debe ser ejercido por el presidente de la república? ¿no? ¿y mediante su idea? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué garantiza transparencia? ¿neutralidad? ¿no importa? ¿cierto? ¿el otro? ¿equip era solo poder ver cómo Michael se le ha ocurrido como se le ha ocurrido como el control y el control que no tenga control a un control manejado ¿sí? ahí tenemos otra pregunta ¿qué pasa con esta responsabilidad administrativa? primera pregunta esta responsabilidad administrativa es la responsabilidad administrativa de los actos que hiciera que no cuando está diciendo que los árboles incurren responsabilidad administrativa y ninguna responsabilidad administrativa ¿amigos que tienen que incurren la responsabilidad administrativa? ¿no? ¿los amigos que tienen universidad? ¿pero están pocos? ¿los funcionarios? ¿los funcionarios que tienen que impiar, cierto? ¿son funcionarios? ¿son funcionarios para la responsabilidad administrativa? segundo tema ¿con qué son responsables? porque claro, la responsabilidad va a dedicar en que sigue haciendo órdenes o no es más, en que te voten y te arrepentirás en la organización pública y te van a votar o no en función de si has incumplido con tu obligación de informar informar con falta de independencia neutralidad de invarsalidad ¿como ser un caso, cierto? si has incumplido con la obligación es mañana raro el proceso que va que puede el diálogo más práctico ha funcionado ¿alguien es incumplente que se acción a una persona con un preso? ¿alguien puede decirle que no? ¿correcto? pero hoy vamos a explicar en el hecho ¿qué pasa? no, 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 no. si el árbitro se da cuenta y renuncia de manera feira y después y si renunció igual y conociendo la persuasión y se ha llegado con el gobierno discutiría con el camino pero también entiendo es el caso ¿dejado de soportar? ¿correcto? yo digo ¿cuál es la conversación? si yo me tenés callado ir a jugar parte la siguiente ¿cierto? ¿ok? hay un problema Bueno, actúa contra la apariencia, también lo va a repulsar que me da lugar a la sesión. Pero, ¿quién tiene contra una apariencia? ¿Aquí lo decís? ¿De qué te van a abogar? ¿De ser abogado sin victorias te cobran el lado? ¿Vale? ¿Vale a ser? Es proporcional. ¿Por qué no? Pero ni tampoco hace problema. Ahora, ¿a qué no? Acá también hay problema con respecto. Respetar el orden de obligación. ¿Has integrado a ser abogado? Si tú no has respetado, por tu lado, el orden de obligación normativa que dice, ¿no es? Entonces, a lo mejor está aquí, o sea, que nos trae el corte sin cuota, con el deterioro del tema, el de la óptica de derecho público. ¿Correcto? Y ahí sí estamos hablando de un buen análisis de la conducta contractual de administración. El Estado en su conducta contractual actual, con el Estado en su conducta contractual, con el Estado en su conducta contractual, debo analizarlo como administración pública. Y si yo no lo hago analizar, lo hago como administración pública, lo analizo abierto, porque lo hago de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley, primero de la ley de la ley de la ley de la ley, después orden abandono, después de la norma de derecho público, y por último las leyes del Estado repartiendo entonces ese señor los otros ámbitos en el caso de las camionetas dijeron, por ejemplo que para ellos el Estado no puede trasladarme la responsabilidad y el error de la mala formulación del valor diferencial al privado para declarar la comunidad y en consecuencia para ellos no se han ya necesitado ningún principio de presencia de veracidad por el no es mal no es malo 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 es el valor de la razón ahí viene un problema y la otra pregunta es ¿pero quién va a juzgar? ¿por qué ahora? la norma también que ahora es yo que dice tú impuras el responsabilidad de arriba si tú te apartas del error de declaración y no justificas tu decisión de agarramiento ¿correcto? que también dice si tú te apartas del error de declaración y no justificas tu decisión de agarramiento pero acá hay tres en extremos el extremo a loco es no digo nada y aquí con la mano que haya hecho nada no me expresa derecho público o una no me expresa de la ley de contratación del Estado la ley de contratación del Estado me dice señor este el contrato para que haya contrato tiene que haber firmado el contrato y el error de declaración no es mi amigo no tiene que hacer nada porque para mí con esto es consensual artículo 124 puedo disimir le intera lo mismo con un gobierno que dice a su lado que sea ¿correcto? y ni siquiera invoca la norma de derecho de derecho de la ley de contratación del Estado que ha sido invocada por las partes en el caso pero puede hacer caso que ninguna parte invocó ¿se puede van a ver? ninguna parte invocó la norma y al final la ley no es como aquí en el momento es decir se le fue ¿se puede van a ver? ¿se puede van a ver? o el árbitro interpretó la norma de acuerdo a lo que yo entere y al final la corte se revisa la alumnación ok pues eso y le declaramos el agua también lo sancionamos y si eso ocurre siempre así sancionamos que a los jueces a todos los jueces a los cuales la parte superior se referen a los usuarios ahí es como se le ocurre pero al final llegamos a otro tema que tiene que ver con el diseño del sistema de control ¿quién aplica la sección? o sea ya no aquí en el declarado ni el agua sino ¿quién aplica la sección? deberá que el tribunal es otro yo comienzo me estaba mirando y me dice ¿quién tiene el control? yo le digo ¿quién tiene el control? ¿el tema tiene el control? entonces ¿cómo diría ese sistema? ¿correcto? porque quien aplica la sección es la OSI el tribunal de contratación del Estado más allá del tema simple de decirles que el tribunal de contratación del Estado es un ordenador administrativo que no crece en condición y los amigos no crecen en condición porque aquí se me ocurra porque la Constitución no dice porque el tribunal constitucional lo dice y tal como un dicho que el tribunal constitucional que el año pasado en el 1742 ha explicado expresamente que los datos tienen la posibilidad de inalplicar normas reales de la democracia constitucional es decir de ese control constitucional en el caso concreto ¿correcto? ¿no tiene ese control que estoy diciendo? ¿ya? entonces la pregunta es ¿quién manifiesta ese control? ¿qué me ha dicho ese control que no progresa que no es el control de la Constitución del Estado? ¿qué es un agarrón de los activos? ¿que no depende de quién? ¿cosa? ¿cierto? ¿que no sé ¿de quién depende? ¿de quién? ¿del medio? ¿de el medio que maneja? ¿la preta? ¿la preta con la que se le va a ir al combatista pero el problema no viene en el caso de los invernalizos así el problema es un proceso de un mercado grande y digan ustedes si es que me parece a ustedes coer un sistema si es que un sistema de autónomo en el cual el controlador sea el parador ¿de la cuenta? al margen de eso tenemos cosas tan absurdas como que por ejemplo en este esquema que se dice A a usted no puede ensanzalar a un cuando el lado no de eso de otro no porque lo más para la la es una cosa y el tema de no exige el requerimiento de que el auto sea un o sea incoher con la unidad es una cosa y al final después de pasar por todo ese peligro después de ver todo el problema que tienen los hábitos después de ser un de todos los sufren los artistas que sufren y algunos sufren tanto los cargos de los por el lado ya llegas a el tema bien tan importante como es el contrato del Estado porque una vez digan el par y claro el par a mí como el Estado es un problema y tal problema que tenemos un esquema absolutamente embarañado de la fuerza con otro es embarañado ¿cierto? cuando ustedes quieren pagar pagan de rente y cuando no quieren pagar los vengan a juicio y que vayan a reclamar la gente de pagar así lo que hacen y la pregunta es yo no voy a hablar de los Estados Unidos ¿verdad? con mi colegio voy a asumir no puedo afirmar lo que se dice es así ¿qué se dice? alguien da un juicio 33 millones de soles que estamos vamos a redondo hace 12 años 14 años en contra de la municipalidad de Lima y de repente después de 14 años le vende su adquerencia al señor que se le aparece y dice vende la adquerencia le pago 2 millones y el señor al día se le cobra pero no cobra 33 cobra 19 y el señor desacabecido inciente por ahí se le hagan los cerros eso más o menos lo haza no estuve esperando que ahí se le hagan se le hagan pero ahí le pagábamos y dice ¿qué hizo con los 7 reclantes? no se le hagan por ahí se le hagan por ahí se le hagan 40 mil personas que vivimos cerros se le hagan así es yo pregunto el acreedor como unicornio perdón la corona es unicornio el acreedor original ¿correcto? ¿que usted la pide? el acreedor original digamos su juicio sentencia judicial 14 años antes 33 millones de dólares si usted fuese en el acreedor ¿han dejado de cobrar o no? volvamos a cobrar ¿qué han hecho durante 14 años? ¿han dejado de cobrar? ¿o no? yo creo que sí ¿cuál ha sido el resultado? ¿positivo o el acreedor? ¿por qué el acreedor? ¿por qué el acreedor? pregunto ¿porque no había ganado? ¿no había un millón por ahí que se acababa el acreedor? ¿por qué el acreedor? porque el sistema está diseñado ¿correcto? ¿y la misma la vida no ha pagado hace 50 años? ¿por qué no se paga? ¿sí paga? ¿por qué no lo quiere? simplemente te paga y el sistema no se paga ¿correcto? ¿qué genera un sistema donde no se paga? ¿cierto? ¿se lo vengas a él? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿sí de tu plata? ¿y sube y se te creen yo no hay eso? ¿correcto? ¿y alguien me dice yo me pongo mañana ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es así? ¿sí o no? ¿y se diluye el sistema de piedos? ¿por qué es así? ¿sí o no? ¿sí? ¿por qué no se llegue así? ¿quién es el sistema de piedos? ¿quién es el sistema de piedos? ¿al que le debe entretener millones de dólares y se lleva dólares y se mueve? ¿quién tiene que dar dos en el camino? ¿o si tiene que ir en el camino? ¿o el que disinue el sistema? ¿para que disinuele el sistema de piedos? ¿quién se da la propuesta? ¿entonces la problema de un marco de Diego Carter la funciona un poquito ¿qué es esto? ¿qué significa la cuarta con el dolor? ¿quién es el sistema de piedos? ¿se culinar? ¿no se lleva? ¿pero en ese esquema que yo creo que es absolutamente el sistema de piedos? ¿no se tiene ese modelo? ¿tanto lo que lo hago porque se está lo que está pasando ¿correcto? ¿qué es el modelo? ¿o se sintió? ¿correcto? ¿que le hace un montón de problemas en el momento de la luz ¿cuál? ¿cuál fue la esencia y el motivo de la modificación de la piedra? lo cierto es en el sentido se dice el tema de cualquier Estado pierde la verdadera es que ¿qué es lo que está sucediendo? ¿se va a ponerse? Y por ahí, digamos, no pasan los árboles. Hay corrupción, hay un objetivo de árboles que no permite los administratores. ¿Cuánto más parece? ¿Cuánto le deben cumplir? No pasa la verdad. Todo pasa al acuerdo judicial, pero ahí se tuvo que monigerar. No se puede poner el concepto de... Por un pequeño, podemos poder hacer un presupuesto. No se puede malojar, girarse abajo. Toda una institución puede hacer arbitraje. Vamos a ir a algo para solucionar el problema. Y más que bien, con sus demonios, salió el salón. Un poco que se le tuvo que convencer al presidente de la República, porque en la República Comunitaria no va a salir a mí. Entonces, un poco, se monigeró el tema, un poco que se le convenció que es necesario ser presidente. Bueno, salió también. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que encontré? ¿Qué es lo que encontré? Cuando me empezaron a llegar a los hospitales. El tema del control, tuve que asumirlo yo. ¿Por qué? Porque era muy recurrente, sino que el contratista nombraba con patrón a su abogado. Y tenía que hacer labor de investigación al árbitro de declaración. Sí, se quedó en el colegio, y había un contacto. En la zona de la ley, se había adquirido facturas a la empresa contratista. Y si nombraba a un abogado, reconoció, él reconoció que era un mes, es muy fácil. Entraba a un gran estudio, un chico padre, al menos, listado de clientes, y salía bastante bien. Y dije, no, pues. Entonces, y luego decía, por favor, y el que se atreve, nombraba a un abogado y ya, por favor, reconoció. Y entonces, ahí, ya se veía, veía la falta de seguridad en el tema del ordenamiento. Y, sí, cambié, era el síndrome recurrente que estoy viendo. Entonces, nombraba a un abogado que no puedo ubicarme en la zona de la ley. Y yo, ¿qué es lo que hago? Tengo que nombrar un árbitro de peso, o sea, reconoció. Que no se deje mandoñar por el árbitro del contratista. Porque acá, lo vital es, nombrar al presidente. Nombrar al presidente que tendrá, al candidato. Entonces, uno, se acaba de buena fe. No puedo perder el tiempo investigando las cosas. Porque si yo hago el arbitraje bajo la revista de la CUNAP, Mucho se dice que los arbitrajes, perdón, los arbitrajes, me anunció en el tercero, me anunció en el tercero. No, 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 no. Yo, cuando era abogado del ministerio, del ministerio de economía y finanzas, Yo he ganado ventajas de electricidad Esos temas Es mentira Si no, es la manera Como publicitar que el Estado gana Que el Estado gana ventajas Eso engolocamos Pero también hay Otros tipos de ventajas En que tengo que luchar Contra esa Que ya se está Dibiendo el tema Algo rosa Con mala cara Porque ya lo se ha detectado Y el poder Ha sido esa Que la intención es enorme Que está mal hecha y tiene su error Es cierto Pero por el tema Que se puede perfeccionar No lo niego Que tiene sus errores Los tienes Es una norma perfectiva Doctor, hay para todos Yo creo que no es que Yo creo que no es que Todos estamos Ya tengo esto Y la norma A tanto como ha salido No se dude De la creación De la idea Que no puedo Lo utilizar Por ese tema Pero todos somos conscientes Que es una reacción Es una reacción O así es Trató de morir De moderar un poco El extremo Nos quedamos en la pecaje O hacemos algo Así es Así es Ok Dentro de eso Que se ha hecho Es prelutivo Y repetible Ahora si usted me dice ¿Hay corrupción En la reacción Yo no lo voy a decir Correcto ¿Hay corrupción En la corrupción No ¿Hay corrupción De la interacción pública No se ha acercado No se ha acercado No se ha acercado No se ha acercado ¿Y donde se quiere Venir se depende? Sí ¿De quién depende? De los presentes A los que tiene tema De la defensa De la defensa De la defensa De la defensa Y acá ven los dedos Acá tenemos Dicho Posibilidad De que no se ha acercado El educativo Es decir La defensa Es dedicada Para quienes se meten En el laboratorio Actúen Para quienes se meten En el laboratorio De los trabajadores Actúan En la investigación De que vaya Responsable Responsable es Ver a quien decir Responsable es Ver a quien decir La defensa Responsable es Saber A que institución Arbitan Mesometo Si un procurador O una entidad Acentra Acentra Y ni siquiera Sabe Donde queda Los tres chanchitos Ni siquiera Sabe Cuáles son las reglas De procedimiento De los tres chanchitos Y ni siquiera Sabe Pone la lista De los tres chanchitos Se escondió En el mercado En el mercado Se ha enseñado Para que la parte Irresponsable Se aceptó De los tres chanchitos No me importa Es tu plato Y así Si tú Tienes Como El modelo Así como Tú puedes Tener Pone A ver El caro Seño Le finiste A ver ¿Correcto? Y si lo hiciste Repare No saben Cómo es De las consecuencias De tu bajo Pero cuando El Estado Se mete ¿Qué es su plato? ¿Qué es mi plato? ¿Qué es mi plato? Entonces Tienen que hacer Esto de manera Redesponsable Si tú Lo de los principales Problemas Que tiene el Estado Y no es ¿Correcto? Es la recurrencia En la situación De ánimos Entidades También no lo se liban Pero es un punto Que no saben O no sabían Nada de adentro Ni de contratación Pública Yo he tenido Muchos penitos De tribunales De tribunales De tribunales Donde el Estado Necesitó Por la entidad Fue una vez Una vez La administración Cobró Con una presión Nunca más Hasta fue en algo Y no había Causales De reposión ¿Qué es esto? Porque por lo menos Un tribunal De acuerdo Dice A ver Para Suelta No viene Si Volve ¿Cierto? Pero no había No tenía No tenía La reposión Es rera Porque La reposión ¿Qué es lo que De acuerdo ¿Qué es lo que Uno cobre? Que no hay Que se me hago Ahora Lo que yo Dice Que a mí Lo decimo Para que cobre Cobre Si fue el amigo Y no le importa Si lo has tratado No le importa Si tengo razón O no tengo razón Si el Estado No va de esa manera Y su funcional De acuerdo De acuerdo Está funcionando Está funcionando Está funcionando Está funcionando Entonces A mí me hablan Responsables Aparte de eso Me forza No pierdes ¿Por qué? Porque Porque Conoce La historia El árbitro Y el abogado O el papá Procurador Bueno que sea Un esmago Entonces Si el Estado Lo que lo que va a hacer Es Juzgar A un Para pasar Y los hechos No los van a cambiar ¿Correcto? ¿Por qué están ahí? ¿Quién conoce los hechos? Bien El contratista Que es uno solo O el funcionario De la entidad Que cambió 40 Ahora los otros Los últimos tres años El contratista El contratista No lo conoce El contratista No se explica ¿Correcto? Entonces Ese es el otro tema Y lo tengo La potencia Que es el otro 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 Que es el otro